... Cuando tenía 33 años... ...nació mi hijo pequeño... ...y me diagnosticaron que tenía un tumor... ...maligno en un estadio muy avanzado... ...y me dieron seis meses de vida... ...como no me he muerto que estoy aquí... ...pues entonces en aquel punto de mi vida... ...pensé que... ...tenía que cambiar muchas cosas de mi vida... ...había una persona... ...sentada en el suelo... ...no sé qué pasó... ...yo la miré, ella me miró a mí... ...y a partir de ahí dije... ...ya sé qué es lo que quiero hacer... ...yo pienso que para ellos... ...es como es su familia... ...saben que los acogemos... ...que estamos ahí pendientes... ...que nos preocupamos... ...si hace falta llevarlo al médico... ...si hace falta administrar la medicación... ...recoge su correspondencia... ...yo no puedo vivir sin esto... ...es que... ...me siento bien... ...me siento feliz... ...no me canso de estar aquí... ...que esto es... ...una cosa... ...vibrante... ...lo más difícil es irte... ...cada noche a tu casa... ...sabiendo que has dejado... ...un montón de gente en la calle... ...que te viene pidiendo ayuda... ...que no ha encontrado un sitio... ...para que puedan estar... ...22 años... ...trabajando en Kenia... ...nosotros allí nos hemos dedicado... ...a... ...a la sanidad... ...a la educación... ...y al agua... ...entonces esos son los tres proyectos... ...que llevamos... ...que calor y café tuviera un albergue... ...para poder atender a toda la gente... ...que no haya nadie en la calle... ...y otro sería... ...que me gustaría muchísimo... ...poder irme a vivir a Macuriás... ...y morirme allí...